En la ciudad de Villanueva, República del Paraguay, a los 19 días del mes de enero del año 2021, siendo las 11 y 5 horas, estando presente en la oficina del juzgado penal adolescente del primer turno, el miembro del Tribunal de Apelaciones, abogado Juan Carlos Olmedo, para el sorteo correspondiente. Para este sorteo fueron comunicados el abogado Daniel de Desma y el abogado Cristian Bernal. En dejando constancia que conforman el Tribunal de Apelaciones, para entender el presente juicio, el abogado Daniel de Desma, el abogado Juan Carlos Olmedo y el juez abogado Cristian Bernal. En la causa carotelada, Carlos Alberto Insurano sobre lesión culposa. Se deja constancia que el bolillero número 1 corresponde al abogado Daniel de Desma, la bolilla número 2 al abogado Juan Carlos Olmedo y el 3 al abogado Cristian Bernal. Propinante número 1, el número 3, el abogado Cristian Bernal. La bolilla número 3, el abogado Cristian Bernal. Quedando como número 2, el abogado Daniel Ledesma. El abogado Daniel Ledesma, el abogado Daniel Ledesma. El abogado Daniel Ledesma, el abogado Daniel Ledesma, el abogado Daniel Ledesma.